La carretera Ay no me la pague Lela pague La carretera Forty Existir Hilo Queto Queto este es como el estor, me deja con la no voltea no, no, vaya carreteándolo dísele tienes viento de allá, uff, perfecto tiene viento de allá ayúdale con alerón no, ya vaya no, ya vaya no, ya vaya no, ya vaya